Hoy es el día internacional del beso. ¿Qué pasa con los solteros en esta época? ¿Te animas a darle un beso a un desconocido? ¿Le preguntas si tiene el hisopado negativo? No, si lo pensaría más de una vez. Yo en mi caso sí, yo pregunto si se cuidan, si respetan, qué hacen, dónde andan. Que me avise si tiene COVID. O sea, eso es obvio, no me va a dar un beso con COVID porque lo mato. Si pinta, pinta. No, no. En ese momento ni lo pienso, no. De última, si tienes, generás anticuerpos y listo. Lo beso. No voy a mentir. Bueno, la verdad que está complicado ir a una cita con el hisopado. Entonces, ya se desaconseja las parejas no convivientes el besarse. Imagínate los desconocidos, donde uno no sabe cómo se cuida a la otra persona. Sí, lo besa. Después me matan en mi casa porque llevo el virus. Pero en ese momento creo que nadie de nuestra edad piensa en el coronavirus. Se le besa y listo. O sea, después de dar cargo de conciencia porque no lo conoce o algo. Muchos cuidados no tengo, la verdad. No me cuido mucho. Bueno, la verdad que si vamos a tomar esa conducta de disfrutar el ahora y no pensar en los demás, tendríamos que, posterior a esa cita, no estar con familiares que sean de alto riesgo o con personas mayores. Tratar de, en todo momento, mantener el distanciamiento. Así mismo con sus convivientes. Tratar de cuidarlos, usar barbijo y ser responsable. Porque la felicidad de ese momento de él puede ser la pesadilla de otras personas. Si ve que yo estoy avanzando, me tendría que decir, estuve en una situación de riesgo con un familiar o algo así, si es que haya pasado. Y no, ahí ya hay que tener un poquito más de precaución. Ahí, si en una situación normal, sin pandemia, sí. Pero ahora, no, no. No sé si lo haría. Es muy difícil decirle esto a los solteros y a los que están buscando pareja. Pero por ahí, tratar de conocer a la otra persona, tratar de, en las primeras citas, tener un distanciamiento, usar barbijos. Es un poco complicado ir a una cita y hacerle una declaración jurada de los síntomas. Pero bueno, estamos en época de pandemia y creo que hay que cuidarnos. Y ya que estamos con el beso, ¿cómo se dice beso en diferentes idiomas? ¿Inglés? Gris. ¿Portugués? Beijo. ¿Italiano? Becho. ¿Cordobés? Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso.